Este verano no te quedes en casa, porque en ese living que está ahí en el fondo va a haber una reunión de amigos y muchas cosas van a pasar. Vinimos al multiteatro para hablar con el elenco de Le Prenom y nos van a contar todo sobre este gran restreno de la cartelera porteña. Bueno, es una historia básicamente de un conflicto familiar que empieza una reunión de amigos que empiezan a discutir por un hombre que va a tener un nuevo integrante de la familia. Y bueno, se pudre todo y empiezan a sacar cosas al sol que no habían sacado antes. Le Prenom arranca en este 2014, yo arranco en este 2014 también. Cuando la vine a ver a mí me impactó porque de verdad estaba muy bien y la actuación estaba muy bien, lo que significaba que yo me tenía que sumar a una maquinaria que funcionaba y que funciona por suerte, sigue funcionando bien. Con la exigencia que eso representa y con la facilidad también, porque tenés compañeros y está tan clara la obra que te van pasando las cosas. Es una comedia de principio a fin, la gente se ríe de principio a fin, ¿no? Y fue un objetivo del director que lo pudimos, digamos, concretar y bueno, la gente también lo agradece porque es muy graciosa. Estamos sobre la escenografía que parece una casa de verdad. Si no lo aclaraba, la gente no se va a dar cuenta. La gente muere por esta escenografía. Siempre todos los amigos que vinieron me dijeron, qué lindo, yo quiero vivir en ese living. Es un living que tiene muchas entradas, hay patio, balcón, es impresionante. Sí, 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 es como nuestro segundo hogar, imagínate, de miércoles a domingo. Estamos aquí en el multiteatro, esto ya es prácticamente mi casa. Sí, invitemos, invitemos a la gente a la casa. Sí, que vengan, que vengan de miércoles a domingo a multiteatro, a verle Prenoma, a pasarla bien en este living. Yo te puedo asegurar que empieza siendo, obviamente, una obra de teatro, pero en el transcurso de la obra la gente termina tan enganchada que esto es una reunión gigante. Si querés reírte a carcajadas en una noche de verano, vení a verle Prenoma, de miércoles a domingo, en el multiteatro.